Música En este tutorial se explica cómo obtener turnos web. Ingrese su usuario y contraseña. Para solicitar un turno debe hacer clic sobre la opción turnos que se encuentra dentro del cuadro de color naranja. Haga clic en la opción nuevo turno. Seleccione el servicio, zona y departamento. Si tiene los datos del profesional que busca, complete el campo con su matrícula o apellido. Si no, deje este campo vacío y haga clic en buscar. En el caso de que no se muestre el listado del o los profesionales para un departamento específico, es porque el mismo no posee agenda de atención para esa zona o departamento. Haga clic en el calendario que se muestra a la derecha de la pantalla y luego elija día y horario del turno. Haga clic en aceptar. Una vez seleccionado el turno, imprima el cupón con detalles del día y horario del turno solicitado. Recuerde que solo puede sacar un turno por día, por persona y no más de tres por mes. El turno confirmado podrá visualizarlo en la pantalla de inicio. En caso de no asistir al turno solicitado, debe anularlo desde la cruz en color rojo que se indica a la derecha del turno. Si usted es el afiliado titular, puede seleccionar un integrante del grupo familiar menor de 18 años. Para generar un turno para este, debe seleccionarlo previamente en esta pantalla y luego ir a la opción de turnos.